Y continúo con el secreto de Henry, si escuchan algo de eco es que no estoy donde normalmente grabo. Y bueno, este video es importante, muy importante. Ya sabrán por qué, no he decidido si subir este video hoy o mañana. Prefiero las reuniones pequeñas, ya sabes. Sí, lo sé. No es un fiestón, solo estaremos nosotros. Me parece perfecto. Ya tengo suficiente cuando soy Jade, así que disfruto mucho cuando puedo compartir momentos con cada uno de mis amigos. Estos últimos días han sido maravillosos. Laila se ha quedado conmigo en casa durante un tiempo, hasta que mi padre ha llegado esta mañana. Hemos vivido como una pareja perfecta. A pesar de que yo tenía que trabajar en ciertos momentos, ella se dedicaba a lo suyo sin exigir nada. Así pues, cada uno ha respetado la libertad del otro. Todo era tan sencillo, tan natural. Ojalá pudiera mudarme con ella el año que viene. Pero se mantiene firme en la idea de que vivir con Jasmine es realmente lo que necesita. Respeto su decisión, pero con cierta amargura. Sobre todo cuando veo lo feliz que está y lo fácil que ha sido todo esto últimamente. Últimamente, en todos estos últimos días. ¿Cuándo he venido, no? Creo que nunca me cansaré de su presencia junto a mí. Bueno, hijo, pareces muy feliz. Endereza la cabeza y salgo de mi ensoñación. Digo que tienes cara de hombre satisfecho. Debo enterar... Entender que dejarte en la casa solo para ti durante dos días y medio ha sido el mejor regalo del aniversario. Del aniversario. Del universo. Uy, qué mensaje. ¿Me has leído la mente, papá? Como siempre, ya lo sabes. Por cierto, hablando del regalo de Navidad, supongo que la Hila te ha dado el suyo. Mi padre sonríe picara... Con picardía. Sé que estabas detrás de todo eso. Menos mal que yo estaba detrás. También me imagino que su regalo ha tenido el efecto deseado. Ha sido encantador. Pero qué bonito es. Sí, lo sé. Les sonríe consciente de lo que está a punto de decirme. Aún así, ha sido un bonito desastre. Sabes que intenté que hicieras ejercicio para calentar la voz durante una hora antes de empezar. ¿Qué? Tuve la sensación de que era un calvario para ella. Fue muy divertido. Decididamente, no eres nada simpático. Tengo que decir que para hacer lo que hizo, estaba realmente motivada. Porque era más que consciente de la máscara que estaba llevando a cabo. Masacre que estaba llevando a cabo. ¿Qué me está pasando? Puedes decir lo que quieras. Pero creo que es el mejor regalo que me han dado nunca. Me han dado, me han hecho nunca. No lo dudo ni un segundo, hijo. Apoyo su mano sobre mi hombro. Estoy muy contento de haber participado en la creación de ese regalo tan sincero y con tanto amor. Gracias por haberle ayudado. Fue un placer. No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Una vez sentado comúnmente en el sofá del salón y tapada con una manta, disfruto de un chocolate caliente mientras leo un libro de Henry. En la calle llueve a cántaros. Estoy sola en el apartamento. Es el momento perfecto para leer. Desde que llegué a casa ayer, no he dejado el libro. Decididamente, a Henry se le da muy bien todo. Su estilo es cautivador. Sus personajes están bien caracterizados y suscitan interés. Su historia es apasionante. Se me pasan las horas volando. Oigo que se abre la puerta principal, lo que hace que me desconcentre de la lectura. Jasmine entra en el salón cargando su gran mochila. Está empapada hasta los huesos. Amiga, ¿quieres que te eche una mano? No, gracias. Puedo arreglármelas. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo más malo? Ah, no he cansado de leerlo. Perdón, perdón. Pueden leerlo si quieren. Deja caer sus cosas al suelo y suspira. Hace unos días que no sé nada de ella y estoy deseando saber más sobre esa romántica estancia con Clemen. Finalmente habrán... No quiero abrumarlo con mi curiosidad y la infinidad de preguntas que quiero hacerle. Al menos tengo que respetar eso. Estoy deseando darme una ducha bien caliente. Estoy helada. Siéntete como en casa. Muy amable. Jasmine arrastra sus cosas hasta su habitación y a continuación oigo cómo corre el agua de la ducha. Vuelvo a sumergirme en mi lectura. Después de unos largos minutos, Jasmine vuelve en pijama y se deja caer junto a mí en el sofá. Bueno, le hago un hueco y cubro sus piernas con las mantas. No creo. Ay, aún no me he decidido. Toma, he preparado tu chocolate caliente. Me encanta cuando lo haces. ¿Qué está tan bueno? Sí, no hay nada mejor cuando es pasero. Nos pegamos la una a la otra, hombro contra hombro. Y ella inclina su cabeza hacia mí. Qué alegría tenerte de vuelta. Yo también estoy muy contenta. Permanecemos así durante un rato hasta que Jasmine rompa el silencio. ¿Qué tal la Navidad? Entonces, le cuento algunos momentos que pasé con mi familia y luego con la de Henry. Le cuento cómo reaccionó Henry a mi canción y después le hablo del regalo que me hizo. En aquel momento le conté a Jasmine mi encuentro con el desconocido, sin dar demasiados detalles. Estoy preparado el regalo de seis para mi sorreción. Yo sabía que estabas enamorado de él en aquella época. Pongo los ojos en blanco. Siempre eres demasiado discreta con ese tipo de cosas. Lo sé. Tardaste meses en decirme lo que pasaba con Henry. Oh, lo mismo te digo con Clement. Ah, no es lo mismo. Bueno, si quieres mi opinión. Es una excusa bastante mala. Luego me pregunto por los días que pasé a solas con Henry en su casa, alegrándose de mi felicidad. ¿Punto? Bueno. Todavía currucadas en el sofá, Jasmine y yo seguimos hablando de nuestras respectivas Navidades. ¿Y tú? ¿Qué tal tu Navidad? Estoy yendo con calma. Al igual que yo he hecho anteriormente, me cuenta la noche con su familia, etc. Nos miramos la una a la otra. Sabe perfectamente que andarse por las ramas solo pospone lo inevitable. Sin embargo, no la esfuerzo, pero sé que quiere hablar conmigo de ello. Kayla. ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? No he dicho nada. Sé muy bien que estás esperando que te cuente todo. Una cosa. Vamos, te estás imaginando cosas. En mi frente reluce el de tres brillantes dispara. Intento mostrarle una sonrisa sincera, pero se ve bastante falsa. Uf. ¿Si te vieras la cara? Lo hago, hago lo que puedo. Lo sé. Te lo agradezco. Sé lo mucho que te estás torturando. Esa es la cuestión. Inclina la cabeza hacia un lado. Fue muy bien. ¿Wii? Agito los puños de chubres. Excitada. Intento no exagerar, pero no es fácil. Al final me lanzo. Cuéntame. ¿Qué pasó cuando estuviste aquí? Al fin y al cabo, creo que estaba esperando que le hiciera directamente la pregunta. Entonces, inicia a un relato con todo lujo de detalles. No pedí ni tanto. Atiende a cada una de sus preguntas. Atiendo a cada una de sus preguntas. Como puedes imaginar, transformé el apartamento en un auténtico nidito de amor. Encendí unas 30 velas que había colocado por todo el apartamento. Era nuestra única fuente luz. Entonces, afilé todos los mantos en el sofá, junto con todos mis cojines. Debe de haber sido muy agradable y bonito. Pero, ese era el objetivo. En cualquier caso, le gustó. O no lo dudo. Me sonríe tímidamente, sonrojada. Me aseguré de que no hubiera dudas sobre mis intenciones. Le había enviado un mensaje diciéndole que podía entrar en el apartamento libremente, sin esperar a tener mi permiso. Que es su... Suspense. Suspense. Me imagino la escena. Me había comprado una bonita ropa interior por la ocasión de color rojo, con encaje, y me puse un kimono ligero, muy tino, transparente. Chicas. Bien. Bien, 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 bien. Quiero ahora sí aprovechar. Dejemos el sonido. Y ahora sí, como dicen, que mi pueblo todo inicio tiene un bonito final. Y para mí creo que este es el bonito final. El que yo estaba esperando y el que ustedes supongo que estaban esperando. ¿A qué me refiero? A partir de hoy me retiro de redes sociales. Dejó todo mi canal. No lo dejaré por completo porque quiero guardar mis videos de Isis Love. Y bueno, será lo único que dejaré. Van a decir, ¿entonces seguirás subiendo videos? Sí, no. Ya no estaré, pues ahora sí que... Ya no estaré narrando los videos de Isis Love. Los videos ahora serán completamente sin audio. Ya no habrá música. Ya no. Porque ya hemos tenido bastantes problemitas por ahí. Con lo que se refiere a narraciones. Eso es lo que, bueno, he hablado con las chicas. Porque el día de hoy colaboré con dos chicas preciosas. Las cuales, uff, uff. Uy, hermosas. Me invitaron a formar parte de un en vivo que hicieron. Se llama, a lo mejor ya la conocen. Kenda de Otomelop. Y Goldiva Prime. Que lastimosamente le borraron su canal. Entonces, pues estamos buscando ayudarla. Y pues estuvimos hablando muy bien. Me la pasé muy bien con ellas. Por mensajes son muy divertidas. Me hubo una pequeña... Pues ahora sí que... Amistad, por decirlo de alguna manera. Igual me propusieron por ahí. Salió la idea de Kenda. Me propuso a Goldiva y a mí. Nos dijo que si queríamos crear un canal de... A lo mejor fandoms. O lo que sería más o menos relatar webcams. O bueno. Es cosa. Ahora sí que... Grabé una pequeña despedida. La grabé el día de ayer para que la vean. Y bueno. Sé que los de acá en una carta de intimidante. Pero... Ahora sí que yo lo lamento. Pero ese es el momento. Yo este proyecto lo inicié. Para mí este proyecto inició el año pasado. Yo lo pensé muchísimo. Pero él no me animé a sacar nada. Y decidí esperar a que saliera... El secreto de Henry 2. Porque yo le tenía mucho amor a este... Pues a este juego. Claro. Pues de mis primeros otomes. Ese es uno de los otomes que más disfruté. Me gustó muchísimo. Y pues... Yo esperaba completamente poder subirlo con libertad. Pero lastimosamente aún no han cambiado las políticas. ¿Y qué procederá ahora? Bueno. Ahora que ya les he comentado esto. Yo ya me retiro de redes sociales. Ahora sí que quiero desvelarles uno de los secretos más... 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 Pues más secretosos de aquí. Mi nombre real es Stephanie. Sí. Me llamo Stephanie. Tengo... Pues... Ahora sé que la modifica cantidad de casi 15 años. Soy mexicana. Y... Bueno. Me conocen en redes sociales como datstr. Que... Bueno. También tengo un video pendiente. El cual se los voy a subir. Pero solamente esperen un poquito. Les subiré el video hoy. Será como... Ahora sí que platicar un poco más de este proyecto. El cual tuve yo. Pero que... Pues... Como dije. Llega a su fin. Porque para mí no es mejor momento que este. Para llevarlo a su fin. ¿Qué pasa ahora con mi canal? Todos los videos van a tener que borrarse. Sí. Porque YouTube ya está siendo más restrictivo conmigo. Ya me pusieron una pequeña falta. Por un video de Peter. De Isis Love. En el cual se son... Pues era una escena muy, 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 muy alejada. A las que pues se pueden encontrar en algún momento. Y ya tuve una pequeña falta. No fue un strike como tal. Pero sí fue como un... Está subiendo contenido no debido. Una restricción de edad. Vaya. Pero como yo les dije. Para mí no hay mejor momento que este. Para despedirme de todo esto. Yo me la pasé muy bien en YouTube. Conocí gente muy bonita. Por ejemplo a mi Vanessa Preciosa. Un amor de persona. También a quien más. A Emi. 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 No sé cómo se llama. A Manu. Que es una chica portuguesa. A la cual veía mis... Pues mis videos. Conocí a... ¿Cómo te llamabas? Conocí por ejemplo a Cristal. Una muy bonita chica. Que dibuja muy chido. Muy padre. Pueden ir de dar una vuelta por ahí. La sigo en Instagram. A Melissa. A... ¿Quién más? A... Muy linda. Muy linda. Muy linda. Hay muchas personitas. Que no acabaría de decir. A Davi. A Damaris. La verdad es que no me acuerdo de todas. Si me lo preguntan. Digo. Por ahí ya hay un otro comentario. Por ejemplo. De quién era. Mmm. Pues las chicas que comentan. Que últimamente han estado comentando muy activas. La verdad es que pues para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Poderles narrar ese jueguecito que a ustedes les divertía mucho. A mí en lo personal me divertía mucho. Pero pues creo que como dije. Todo inicio tiene que tener un final. Y para mí ese es el final perfecto. Yo ya dije que pues bueno. Pegaré un audio que grabé el día de ayer. Porque se me sentía muy conmocionada por esto. Pero pues quería hablarles desde mi corazón. En el cual pues sí les desvelé ese secretito. Que bueno. Mi nombre es Lelaliz Estefany. A partir de mañana pues empiezo a borrar todos mis contenidos. Por lo menos solo contenidos del secreto de gente. Que son los que Bimut pues me va a estar queriendo tumbar. Igualmente si decido seguir con mi proyecto. Ya será con fandoms. O simplemente pues con alguna que otra video muy equis. Como les digo seguiré subiendo Easy Slot. Porque estoy haciendo guías. Y solamente necesito guías. Necesito las guías. Entonces sigo jugándolo. Y para pues tenerlo guardado ahora. Así que pues lo voy a estar subiendo. Pero solamente eso. Ya no esperen ver más el secreto de Henry. Los videos se irán retirando uno por uno. A partir de mañana tal vez. Si es posible pues lo voy a hacer por hoy por la noche. Para ahora sí que pues vaciar ese contenido. Que aunque me costó mucho grabar. Y me costó demasiado. Pues ahora sí que entra en la historia. Para mí ya esto se acabó. Me la pasé muchísimo muchísimo de bien. Muy muy bien con todos ustedes. Porque todos son maravillosos. Pero lastimosamente creo que como dije. Ya es prudente terminar esto. Porque al final es una locura estar subiendo contenido que es prohibido. De hecho este video no sé cuánto tiempo lo voy a dejar. Probablemente un tiempecito. Y ya después lo elimine también. Así que bueno. Les quiero a todes. Todes. Sí. Sí, 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 sí. Ahora sí que van a ver pues el siguiente clip. Que grabé el día de ayer. Les quiero a todes. Bye. El mensaje lo estoy grabando después del capítulo. En la primera parte. El primer día vaya. Ay, 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 ay. Qué decirlos. Estoy enteramente agradecida con todes. Todes ustedes. Fueron las mejores. En todo momento me estuvieron apoyando. Me pareció todo un detalle evidentemente. Me divertí mucho en esta estancia en YouTube. Me la pasé muy bien. Creo que viví unos momentos muy felices. Me divertí mucho. Creo que crecí en cierta forma como persona. No sé. Me hizo darme cuenta de algunas cualidades que me encantaría seguir ejerciendo. Por ejemplo, la lectura. Que a mí me encanta la lectura. Desde antes de estar en YouTube y desde antes de eso. Pero en fin. Como dicen. Pues ahora sí que doy concluido este proyecto. Sí. Yo sé que a la gente fue que le pese esto, ¿no? Pero sí. Yo por mi parte doy concluido este proyecto. El proyecto que se llamaba... El canal de YouTube de Dats.tr. Pero ahora sí. Como lo dije. Yo por mi parte estoy súper agradecida con todes. Espero poder mantener contacto con todes los que estemos aquí. Y bueno. Ese era todo mi mensaje. Yo pues enteramente agradezco a todas las chicas que estuvieron siempre algún... Pues en contacto conmigo al pendiente. Que me contactaron directamente por DM. Que bueno. Les interesaba todo. Y el por qué hago esto, pues... Supongo que ya lo habré explicado. Tal vez no. Recuerden que este clip lo estoy pegando. Pero es solamente para que se den una idea. Yo... Bueno. Como les dije. Estoy sumamente agradecida con todes. Porque se portaron de una manera muy, muy, muy linda. Me hicieron saber que... Bueno. Se puede hacer algo de este estilo. Como decía. Pues... Me abrieron unas puertas muy grandes. Y yo sé que muchos de ustedes se van a ir. Otros se van a quedar. Yo agradezco a todes. A todos los que se fueron. A todos los que se quedaron. A todos los que... Seguirán ahí esperando. Algo. Pero bueno. Por mi parte. Como ya dije. Doy por concluido este proyecto. Que para mí... Es un proyecto. Como todos. Los que quiero hacer. Y el por qué dejo este proyecto. Puede que ya lo explique o no. Porque les digo. Seguiré grabando esto un día antes. Porque me senté inspirada. Ok. ¿Por qué dejo este proyecto? Más que nada. Para abrir paso a nuevas puertas. Y las cuales se me va... Supongo que se me van a estar abriendo de alguna forma. Quiero... Ahora sí que... Terminar y culminar este proyecto lo mejor que pueda. Sé que a muchos de ustedes no les va a encantar mi decisión. A otros realmente pues me mostraron mucho apoyo. Y mucha fidelidad en el asunto de... Pues quitar el contenido. Y como yo lo dije. Pues ahora sí que concluí el proyecto de la mejor manera. Para mí... Lo crean o no. Para mí fue un éxito total este proyecto. El cual disfruté con toda mi alma. Me divertí muchísimo. Conocí mucha gente nueva. La cual... Me hicieron cambiar completamente mi visión. Porque bueno... Yo... Solo quería decirles eso. Y antes de que se me vayan... Quiero revelarles... Dos detalles que tal vez les pasaron por alto. Otros que tal vez... Bueno... Pues... Solamente por curiosidad querían saber. Y bueno... Ahora sí responderé las preguntas más esperadas. Una nos pregunta. Pero bueno... ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre real es Estefany. Yo soy una chica mexicana. Yo dije que... Pues pronto cumpliré 15 años. Soy joven. Como pueden darse cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque... Bueno... Para mí ya es un cierre culminante para este proyecto. Ya... No tengo motivos de momento de volver al proyecto. Digo... No puedo jurarles que no volveré. Porque siempre queda ese pequeño granito de curiosidad. Y sí... Como les digo... That's TR es un proyecto el cual inicié desde el año pasado. Estuve planeándolo. Pero lastimosamente no pude empezar con este proyecto. Porque no me sentía bien. Ni física ni emocionalmente. Estaba perdidísima. Y empiezo este proyecto... Antes de agosto. Si no estoy mal. Pueden revisar la fecha. O tal vez en agosto. No me hace mucho caso. No recuerdo muy bien las fechas. Entonces... Estoy algo perdida. Este proyecto... Para mí lo llamé... Proyecto... YouTube Channel... In the Summer. Pues es en verano. Para mí era solo un proyecto veraniego. El cual extendí un poco más. Pues por lo mismo. Porque creía que era lo correcto. No me sentía bien dejándoles cortas de imaginación. Sé que lo estoy haciendo en este momento. Pero bueno... Para los que me propusieron diferentes alternativas de seguir subiendo el contenido. Pues no. Yo por mi parte he terminado este proyecto. No pienso volver de momento a ningún lugar. A ningún sitio. No estoy recibiendo nada. El secreto de Henry. Y bueno... No les voy a prometer que no volveré. Pero solamente siempre quedas a pequeña esperanza. A la cual pues nunca hay que perderla. Digo... Eso no quiere decir que yo vuelva al día de mañana. Pero ahora sí. Siguiente dato de revelarles. El siguiente punto. Pues evidentemente es el que más las personas me preguntaban. O pues les daba interés. Que es mi cara. Bueno. Como ya les dije. Mi nombre es Stephanie. Yo pues tengo 14 años. Casi voy a cumplir los 15 años. Soy de México. Y bueno. Pues para no hacerles más largo el cuento. Van a poder encontrar una fotografía mía exclusivamente. En Instagram. Sí. La subiré ahí. No sé si la subiré en estas casas. O en publicación. Pero ahora sí. Que este es el último adiós. Pues para mí. Les pido que pues ahora sí que respeten una decisión. La cual yo tomé para darle cierre a este proyecto de verano. El cual le distendió bastante. Si me lo preguntan. Y bueno. Yo quiero agradecerles. Como ya les dije a todos. Y ahora sí que les quiero a todos. Bye. Espero que tengan una bonita vida. Una bonita Dios. Creo. Quiero ser. Perdón. Una bonita Dios. Una bonita vida. Un. No sé. Una bonita relación. Todo lo que ustedes quieran. Como les dije. Este para mí es el último adiós. Puede que sea la de definitivo. Puede que no. Pero por mi parte. Momentáneamente. Para mí. Este proyecto se cierra. Y oficialmente. Me retiro de YouTube. Eso es lo que yo planeo de momento. Igual como ya les dije. Y también es cierto que. Pues. Último detalle. Que no sé si lo mencioné ya. O si no. Lo estaré pegando. No quiero ponerme emocional. Y no quiero llorar. Porque para mí. Creo que. Nada. Es mejor que terminar en buenos términos. Me encantaría llorarles aquí. Podría hacerlo. Pero. Porque al final de cuentas. Es un trabajo. Que me costó mucho tiempo grabar. Mucho tiempo. De vez en cuando editar. Pero. Bueno. Como les dije. Para mí. Este proyecto. Ahora sí que. Le doy cierre. Y. Esperando. En un futuro. Que esperemos. No sea demasiado lejano. Bimut. Cambie todo lo que son sus. Sus. Sus reglas políticas. Como le quieran decir. Y bueno. Pues. Ahora sí que. Lastimosamente. Iré retirando el contenido. Que hay en mi canal. No es. En sí. Por el hecho. De que. Pues. No tenga tantas visitas. Que es lo que yo dije. La última vez. Bueno. Tiene algo que ver. Pero no es completamente la verdad. El por qué lo digo. De esta forma. Por el hecho. De que. No vale la pena. Arriesgarse. Por las poquitas visitas. Que tiene realmente. El canal. Tampoco valdría la pena. Si tuviera demasiadas. Porque Bimut. Evidentemente. Se daría cuenta. De que algo no va bien. Y me aburraré el canal. Pero quiero terminar. Todo por buenos términos. Quiero decirles que. Yo. Me la pasé increíble. Que espero que ustedes. También. Y haya sido. Pues algo que. Entre el. Lector. Y. Ollente. O no sé. Como se les diga. Pues. Hagan. Pues. Hagan divertido. Hagan sentido. La emoción del juego. Para mí es un juego increíble. Me abrió muchas puertas. Me dejó. Entrever. Lo buena que puedo ser. A veces. Narrando. Que no soy nada buena. Nada profesional. Pero me encantaría aprender. Y es un hobby que descubrí. Me gusta narrar. Lo cual. Yo espero. Poder hacer en un futuro. Y espero. Y espero que ustedes. Puedan formar parte. De ese futuro. Pero como ya. Ahora sí dije. Esta es la última imagen. Que desbloqueé. No sé si en el próximo capítulo. Haya otra. Pero de momento. Es la última que yo tengo. Y voy a elegir mi favorita. Que para mí. Mi favorita. Es esta. Ahora sí. Concluyo el cierre. Con. Esta imagen preciosa. De Layla y Jay. Y como les digo. Y ahora sí que. Me despido de todos. Esta vez. Pues. Con una despedida. Algo amarga. Algo triste. Conmovedora. Como ustedes quieran decirle. Y bueno. Ahora sí que. Yo soy Stephanie. Les quiero a todes. Y me despido. Esperemos volver. A tapar nuestros caminos. Y poder saber unos de otros. Espero que esos caminos y el mío. Se vuelvan a juntar. En algún punto de la vida. Y de la existencia. Pero por momento. Yo doy cierre. A este proyecto. El cual empecé por verano. Les quiero a todes. Y infinitamente gracias. Y bueno. Que puedo decirles. Disfruto muchísimo esto. Sé que el adiós a veces es difícil. Pero por mi parte. Yo estoy muy agradecida con todes. Y muy satisfecha. De haber logrado mi objetivo. Que era que ustedes. Se alegraran un momento al día. Ahora sí que. Iré retirando el contenido. Uno por uno. Esto. Espero hacerlo. Lo antes posible. O. Tal vez me tardo un poco. Así que. Aprovechen el contenido. Mientras está ahí. Yo soy Stephanie. Y me despido de todos ustedes. Bye. Los quiero. Bye. 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 ¡Gracias!